Como quisiera tenerte ahora que siento tanta nostalgia Como quisiera escucharte esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado mis ilusiones por decepciones Y aunque la vida se alarga ya no han de unirse nuestros corazones Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué Una noche se ha marchado y esa noche te besé Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y pensar que ya eras mía Y mi alma te entregué Una noche se ha marchado y esa noche te besé Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Gracias por ver el video.